Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Gracias maestro, bendiciones, Rosalba Panelo, muchas gracias. Oiga, ¿cómo están criticando a Grupo Firme Bien Machín la gente? Porque cancelaron tres eventos, la gente los está buchando y les está diciendo un montón de cosas que porque están cancelando los eventos, según dice la gente que porque no están llenando, que porque ya no hay gente, yo no sé. Eso dice la gente, la gente, la gente nomás está esperando una excusita de alguien, la gente, José eres el mejor, muchas gracias, Graviela Ruiz, gracias, saludos José, Frida o Leineta, muchas gracias. La gente nomás está esperando una cosita para criticar y para molestar y para lastimar a quien sea. Así sea quien sea, así sea Rancherito, así sea el Farruco, así sea el Grupo Firme, así sea el Canelo cuando pierda, así sea la Selección Mexicana cuando pierda. La gente está buscando que alguien cometa un error, que a alguien se le salga una cosa mala para acabarlos con todo. ¿Por qué la gente es así? Yo me pregunto, ¿verdad? Y mucha gente me dice, José, no las caso, ya ignora todo eso y que esto y que lo otro. Pero, pues es que a veces es difícil, a veces es difícil, no se puede ignorar a veces. A veces no se puede ignorar porque, porque sí sacan a veces de onda, ¿sí me entienden? Sí sacan de onda. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.